Consideraciones especiales. Los participantes que por razones ajenas al Ministerio de Cultura deseen retirar su postulación, podrán hacerlo solicitándolo por escrito. Los proyectos se deben realizar en los tiempos establecidos por cada convocatoria, a partir de la notificación del acto administrativo que designa a los ganadores. No se concederán prórrogas para el desarrollo de los proyectos, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente probados por el ganador. Esto deberá darse a conocer al área a la que pertenece la convocatoria. Quien realizará su estudio, emitirá autorización o rechazo expreso de la prórroga y reportará su decisión al Programa Nacional de Estímulos. Cuando se compruebe que la información en los documentos de la propuesta no es veraz, se retirará al participante, siempre que la inconsistencia le hubiese permitido cumplir con un requisito de participación o mejorar la propuesta presentada para efectos de la evaluación. No obstante lo anterior, el Ministerio de Cultura formulará denuncia penal ante las autoridades competentes si hay lugar. El pago de los estímulos a los ganadores está sujeto a la expedición del acto administrativo que designa a los ganadores, la entrega completa por parte del ganador de los documentos que solicite el Programa Nacional de Estímulos en los tiempos establecidos en la convocatoria. La disponibilidad de los recursos de acuerdo con el Programa Anual de Caja PAC asignado al Ministerio de Cultura para el caso de los ganadores que por motivos de fuerza mayor o caso fortuito hayan recibido algún monto y no puedan ejecutar el proyecto aprobado dentro de los términos establecidos, deberán renunciar por escrito al estímulo otorgado, reintegrar los recursos al Tesoro Nacional dentro de los 30 días siguientes a la aceptación de la renuncia y remitir copia de la consignación al PNE. En caso de no recibir el reintegro de los recursos en el plazo otorgado, el Ministerio de Cultura hará exigible la póliza de cumplimiento si aplica, previo procedimiento administrativo y en el evento en que dicha garantía no cubra la totalidad del monto entregado, se iniciará el cobro coactivo correspondiente. Para el caso de aquellos ganadores que por motivos de fuerza mayor no puedan recibir el estímulo dentro del mes siguiente a la expedición del acto administrativo, el Programa Nacional de Estímulos dará por terminado el compromiso de manera unilateral y ejecutará los recursos. En caso de que un ganador incumpla con los compromisos asumidos en las fechas y condiciones establecidas en las convocatorias, el Ministerio de Cultura lo solicitará mediante escrito dirigido al correo electrónico registrado y citará a una audiencia. De manera simultánea, se citará a la aseguradora sobre el posible incumplimiento de su afianzado. A la diligencia de citación deberá presentarse únicamente la persona natural ganadora, el representante legal de la persona jurídica o el representante del grupo constituido, según corresponda al tipo de participante. De no cumplir con los compromisos acordados en la convocatoria, la entidad procederá a retirar el estímulo mediante acto administrativo, declarando el siniestro de su incumplimiento y solicitando el reintegro de la totalidad de los recursos al Tesoro Nacional dentro de los 30 días siguientes a la notificación de dicho acto, junto con la remisión de la copia de la consignación al PNE. Contra el acto administrativo que declara el incumplimiento, procederá el recurso de reposición. En el caso de convocatorias que contemplan la entrega del estímulo en dos o más pagos, el último desembolso estará condicionado a la entrega del informe final con sus correspondientes anexos, dentro del plazo máximo contemplado para cada convocatoria. Por tanto, si el Ministerio de Cultura no recibe los documentos dentro de las fechas establecidas, no procederá a realizar el último desembolso y ejecutará los recursos. Los ganadores que no cumplen a cabalidad con la entrega de los informes y demás obligaciones en los tiempos establecidos quedarán inhabilitados para presentarse en la convocatoria de estímulos del año siguiente o hasta la finalización del proceso administrativo de cobro coactivo, salvo casos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditados ante el Ministerio de Cultura. Todas las obras, proyectos o propuestas presentadas que sean producto de trabajo con menores de edad deberán contar con la autorización expresa por escrito de los padres o acudientes de conformidad con la Ley 1098 de 2006. ¿Dudas? Descargue el documento. ¡Prepárese y postúlese! ¡Colombia Crea Talento!